Yo soy viviendo mi despertar interno, para el cumplimiento de la voluntad del Padre y de mi parte en el plan divino. Yo soy experimentando, concientizando, asimilando mi despertar interno. La sabiduría del Padre fluye a través de todo lo que soy. Mi fe en Dios, divina e inquebrantable, se manifiesta en todos mis actos, en todos mis pensamientos, en todos mis sentimientos, en todas mis palabras. El amor divino, la fe divina y la sabiduría divina, en equilibrio, en manifestación perfecta, se hacen presentes, aquí, ahora y eternamente. Manifestándose a través de todo lo que soy, en perfecto equilibrio, conforme a la ley de Dios y a su voluntad. Amén. Manifestándose a través de todo lo que soy.